Bueno, uno de los motivos fue que Daniel Hernández es provinciano. Mis padres son de origen provinciano, mis padres de Ancash y mi madre del norte de Piura. Hay bastante de identificación, yo me identifico con él porque en su época estaba bastante la reivindicación del hombre andino con respecto a la propiedad de la tierra. En la actualidad se da el mismo problema, pero ahora es con las transnacionales. Es decir, antiguamente era contra el Estado, el Estado burgués, etc. Ahora es contra las empresas extranjeras que vienen, usurpan, destruyen, se llevan los recursos, etc. La temática de mi pintura y de mi trabajo siempre tiende a la reivindicación. Entonces Daniel Hernández yo lo tomo como si fuera un ícono. Y otro de los aspectos que también me llamó la atención fue esa mirada penetrante que tiene en la fotografía, especialmente cuando la han captado mirando a un costado. Pareciera que se está dirigiendo de una manera severa hacia alguien. Entonces eso justamente es lo que quise trasladar en el dibujo. Sabía de que si no lograba transmitir el aspecto de la mirada en el dibujo, el trabajo fracasaba. Entonces me enfoqué bastante. Tuve que hacerlo de una manera bien fresca, tratando de algún modo de imitar su técnica, porque él en cada pincelada que da, se da que lo hace de una manera así libre. En mi caso tuve que utilizar tanto el grafito como el carbón, pero hacer de que esa mirada vibre y que sea como que motivo de denuncia. De algún modo trasladando ese trabajo al contexto actual que vivimos. Gracias por ver el video.